Y volvimos nuevamente para cantarle al amor Variantinos del ritmo y del amor En la voz, Ignacio Dicen que el tiempo siempre tiene la razón Esta es la historia que medita el corazón Es tan natural cuando me miras Es tan especial cuando me besas Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios lucen mi piel Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios lucen mi piel Y te cantamos nuevamente desde el fondo de nuestros corazones Variantinos del ritmo y del amor Y las palmas arriba, sí, 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 yeah Que linda la noche te quisiera dedicar Cantarte al oído y lograrte enamorar Es tan natural cuando me miras Es tan especial cuando me besas Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios lucen mi piel Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios lucen mi piel A tu lado siento que todo es perfecto Solo déjate llevar por lo que sento Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios lucen mi piel Contigo quiero cada día que tus labios lucen mi piel Oh, 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 oh